¿Qué es Fernando Belaúnde? Bueno, de Fernando Belaúnde lo primero que hay que decir es que era un demócrata a carta cabal, un estadista, un jefe de Estado ilustrado, con mucha cancha, con mucha trayectoria. Es una lástima, realmente una verdadera lástima que cada vez con el tiempo veamos menos personajes de la talla de Fernando Belaúnde. Es una pena para el Perú. Bueno, como gobierno, el gobierno de Belaúnde es susceptible de muchas críticas. De hecho, allá ha pasado por varios balances que lo han criticado, cuestionado por su política económica y en fin. Pero en términos democráticos, ninguna tacha. Quizás esta falta de comprensión del fenómeno senderista que se produce al inicio de su gobierno y los viera al inicio como abijeros y no como lo que eran. Bueno, ese fue un defecto o un error importante en la gestión de Fernando Belaúnde. Pero respecto de sus credenciales democráticas, ahí yo creo que no hay ninguna tacha, ningún señalamiento. Tuvo siempre un respeto máximo por la libertad de prensa, por la libertad de expresión, por la libertad de opinión. No era un jefe de Estado susceptible o picón, como hemos visto en los últimos años, ante los comentarios de la prensa crítica. Al revés, era alguien que escuchaba y que respondía y que replicaba y que aquello que creía lo predicaba. Si hubiese que resumir en una frase el perfil de Fernando Belaúnde Terry, yo diría que fue un gran demócrata. Bueno, en temas de derechos humanos, el gobierno de Belaúnde tiene un pasivo muy grande porque durante este gobierno, especialmente a partir del año 1982, se produjeron grandes violaciones a los derechos humanos en la zona de Ayacucho, en la zona de Huancabelica, en la zona de Apurímac. O sea, de manera sistemática se producen secuestros, desapariciones, violaciones de campesinos. Son los años en que se encuentran cosas comunes con decenas de personas que habían sido secuestradas por las fuerzas del orden y en que, lamentablemente, en el cuartel Los Cabitos, muchas personas son detenidas y luego nunca más se les vuelve a ver con vida. Entonces, en temas de derechos humanos, el gobierno de Belaúnde no tiene esas características que usualmente se le atribuyen de ser un gobierno democrático, porque una democracia no se caracteriza por violaciones masivas de derechos humanos. El número de desaparecidos que tuvo el Perú en esa época fue enorme y eso generó mucho descrédito a nivel internacional. Tanto es así que hubo misiones de amnistía internacional, misiones de organismos de derechos humanos y estas misiones no fueron recibidas adecuadamente por parte del gobierno de aquel entonces. Habría que señalar también que se dictaron normas que lograban generar impunidad, puesto que se establecía que los delitos cometidos por los militares en la zona de emergencia eran delitos de función. Por lo tanto, tenían sanciones mínimas y no eran procesados por el pueblo común. Entonces, lo que habría que analizar es por qué, si el resultado del gobierno de Belaúnde es un resultado tan negativo en materia de derechos humanos, la opinión pública tiende a percibirlo como un gobernante democrático. Es verdad que Belaúnde entregó el mando cuando le correspondía, es verdad que no tenía intención de perpetuarse en el poder, es verdad que el parlamento siguió funcionando y se respetaba la libertad de prensa en la ciudad de Lima, pero también es verdad que estas políticas de respeto a las libertades democráticas son contradictorias con lo que vivieron miles de campesinos ayacuchanos durante esos mismos años. En la época de Belaúnde, conforme se van informando las noticias de las masacres, de las ejecuciones judiciales, de las violaciones, hubo un primer momento en que la sociedad en Lima y otras ciudades quiso negar lo que pasaba. Había reportajes de Sonia Goldner, reportajes de César Hildebrandt, reportajes en la República que mostraban todas esas violaciones de derechos humanos y la opinión pública no quería aceptar que eso sucedía y cuando no hubo forma de negarlo, apareció como una sensación de que esas terribles acciones eran necesarias para lograr derrotar a la subversión. Esa idea de que realmente el famoso mito de Belaúnde no hizo nada porque pensaba que eran abigeos, es un mito que es muy útil para que las personas vayan encubriendo también su propia responsabilidad, el silencio que muchas personas tuvieron en aquellos años y también la complicidad con estos hechos de violencia. El presidente Belaúnde llegó el año 98, tuvimos la suerte de recorrer con él el Perú, los hombres de mi generación, que era una generación difícil ya que había venido de 12 años de gobierno militar, que entendieron que había que recuperar las libertades y encontraron en Belaúnde al hombre, al maestro, al guía que abría esas puertas y que definitivamente nos llevó en 1980 al gobierno. El gobierno fue una situación compleja y difícil porque fue un gobierno largo de transición donde se tuvo que desmontar una estructura de poder que la tenían los militares, que incluía el manejo de todos los medios de comunicación y adicionalmente a esto tenían toda una estructura de poder económico generado por las estatalizaciones y por la adquisición de un conjunto de recursos naturales que el Estado directamente administraba. Belaúnde le dio la puerta a todos y su gobierno plural invitó a todas las fuerzas políticas en 1980 para que integraban el primer gabinete. Las fuerzas del Iger, del APRA, se opusieron a esta convocatoria y nos dejaron como aliados exclusivamente a los del Partido Popular Cristiano. Durante los cinco años del mandato del presidente Belaúnde, del 80 al 85, el gobierno gozó de mayoría parlamentaria pero sin embargo las calles se fueron convulsionando a lo largo de este proceso. Sin duda alguna que las expectativas por el control del terrorismo y por el manejo de la inflación y luego de la hiperinflación causaban mucho para estar popular. Debemos entender que en el contexto internacional el mundo vivía grandes cambios que hoy día los sentimos y los vemos y objetivamente los entendemos pero en aquellos momentos se estaban gestando. Había un gran poder de las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y había también una gran capacidad de lo que hoy llamamos los poderes fácticos de manejar la economía a gran escala en relación a inversiones, en relación a tipos de cambio, en relación al manejo del mercado y el comercio internacional. Y entonces el Perú sufrió como consecuencia del problema que se llamó el efecto dominó mexicano, la falta de pagos de México, su deuda externa, un conjunto de restricciones que fue apretando nuestra economía a nivel de la relación internacional y generando obviamente mayores situaciones de conflicto al interior de nuestro país. El presidente Belaunde mantuvo, pese a andar contra corriente y con tempestad, el timón seguro de la nave y el gobierno llegó a puerto, se hizo unas elecciones impecables y se trasladó el poder político por vía de las elecciones al partido apriesta peruano que había sido uno de los más importantes opositores al gobierno del presidente Belaunde. Creo que las palabras que dijo a la salida de Palacio ese 28 de julio de 1985 son trascendentes. Les dejo intacta la libertad. No solamente es un ejemplo de honestidad ni de conocimiento y amor al Perú, sino también que fue un gobernante que, a pesar de las dificultades, supo tener clara a dónde llegar. Mantener el Estado de Derecho, conservar la estructura del Estado, defender las fronteras del Perú, generar mejores condiciones para la educación, para la salud, para la vivienda popular, fueron pues sus principales logros que creo que recordaremos por muchas décadas más. Yo viví de cerca la etapa de lucha hacia el gobierno 56-63 y el gobierno 63-65. Para el 65 yo me había decepcionado, desilusionado y había ya finalmente roto con Belaunde. Renuncié a mi cargo en el gobierno, en cooperación popular en febrero y luego a mi cargo y filiación en acción popular por ahí del 23 de abril del 65. Muchas veces he dicho, no es el tema, pero está en mi cabeza, que este proceso político de Ollantumala se parece al que yo viví con Belaunde. una gran decepción porque había los problemas que tenía que enfrentar, él sabía, y los toreaba y les daba vueltas y conciliaba y no se resolvía y los fueron arrinconando, los fueron poniendo contra la pared, los fueron inutilizando y finalmente otros distintos le dieron el golpe y se llevaron de encuentra a Belaunde dándole el golpe a quienes lo habían inutilizado. Yo viví la etapa, como he dicho, de la lucha, siete años, por hacerlo presidente y la viví intensamente y arriesgando la vida muchas veces. Incluso hoy día recordaba y le dije a un compañero la primera persona por la cual yo políticamente estaba dispuesto a dar la vida fue Fernando Belaunde Terri en la cosa de construir acción popular. Él tenía dos desafíos por delante, petróleo y reforma agraria. Más claro, el agua, eso era blanco y negro y buscó evadir, conciliar, serpentear, darle la vuelta y no resolvió. La ley de reforma agraria fue inservible, conciliada, no resolvía. El problema era gigantesco y abarcaba a las mayorías nacionales y el tema del petróleo pues era simple y sencillo. La blei pariñas en manos de IPC, la compañía International Petroleum Company de los Estados Unidos, de la Standard Oil, uno de los gigantes mundiales que no atinaba a reconocerse en el carácter de suelo nacional y obligación de rendir los tributos consiguientes. Yo digo, rompí el 65, el golpe fue recién el 3 de octubre del 68. Para entonces, nosotros estamos, nosotros digo, vanguardia revolucionaria, un sector político de la izquierda, entonces, lleno de una fuerza juvenil extraordinaria, nos dábamos nuestra propia alternativa de resolver lo que Belagunde no había podido resolver, naturalmente, naturalmente, frente al golpe de Velasco, a pensar todo de nuevo. Por un lado, honorable, una persona decente, por un lado, buen amigo, yo he recorrido alguna parte del Perú con él, en esa cosa del pueblo por pueblo, eso es por un lado. Por otro lado, él era un demócrata, sí, en fin, sí, pero era también un aristócrata, no era un demócrata ciento por ciento, o sea, él podía resolver los problemas que se le antojaba simplemente volteando la cara para el otro lado, y ya está, o dando a entender con un simple moín su menosprecio, su desprecio, su antipatía, su rechazo, y se acabó, y de ahí no lo movía nadie, y así como había el plenario al cual yo pertenecía, y dentro del cual dábamos batallas, y a veces, a veces, sobre temas importantes, conseguíamos mayoría y lo derrotábamos, ¿qué hacía él? Convocaba a su comité político de su entorno social de clase, con Pastor y Trelles y Muñoz y qué sé yo quién, más, y ahí resolvía contra el plenario y andando, entonces, era imposible, un poco como, disculpa, pero, vuelve a aparecer la reminiscencia en torno a la situación actual, hace Ollanta con el Partido Nacionalista Peruano, y ese estatuto amañado, amañado, que ahora hemos denunciado.